Y bueno, hoy tenemos el placer de presentar a los capitanes de los equipos que van a representar al club deportivo legales en los eSports, tanto en PC, en Xbox, como en Playstation. Bueno, también por supuesto, este proyecto que empezamos hoy, que es tan especial para nosotros, no sería posible sin el apoyo de Golden Park. Y estar con nosotros, viejos de marketing de Golden Park, Sabi, como ya estuvo en la anterior ocasión presentando a inicio de temporada ese apoyo que durante años, otros años, nos vienen brindando y que sin ellos, pues hoy no estaríamos aquí. Así que voy a darle paso a Sabi para una pequeña valoración y a continuación ya hablamos con los protagonistas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien decías, ya llevamos tres años en esta aventura, ¿no? Estamos muy contentos de estar con el Levan, que lo llamo Levan, que lo llamo Levan. Y es una nueva aventura tecnológica que creo que le va a dar visibilidad a Levanes, le va a dar visibilidad a nuestra marca. Para hacer cosas ahí. Para hacer algún torneo, a algún futbolista que seamos que le gusta más jugar. A ver si... ¿Quién gana quién en este caso? Pero si van a contar con nuestro apoyo también en el tecnológico, nos gustaría también intentar ayudarles en mandos y... Y algunas, pues perdonadme, y alguna... algún casco, pantallas o lo que sea. Y bueno, recibirán el apoyo nuestro sin problema en este sentido, ¿no? Y nada más. Yo hasta aquí puedo leer. Pues... Suerte. Suerte, porque creo que va a ser difícil también. Así que, sin más, voy a presentaros a Fernando, que nos va a representar al Club Deportivo Levanes en la modalidad de PC. Y bueno, Fernando, pues unas primeras valoraciones acerca de tuya, Levanes. Bueno, la verdad que bastante contento de poder participar en este proyecto. Ya, pues igual que mis compañeros, son bastantes años metiéndole trabajo y esfuerzo a algo que al final es ilusión. Que es, pues, ese sueño que tenemos todos de pequeños de jugar al fútbol y de tener ahí un poquito de esa pasión. Y nada, pues la verdad que bastante contentos de poder hacerlo en el Levanes, que es un equipo que representa los valores de trabajo y de esfuerzo que hoy en día, pues la verdad que son un ejemplo. Y pues bueno, también agradecer a los compañeros de Golden Park el apoyo y las herramientas que nos ofrecen para poder, pues, hacer realidad este sueño. Ahora, Rubén, si puedes dar algún consejo a hacer. Algún compañero tuyo ya nos ha comentado que eres de los más duchos, ¿no? En el CISA. Yo, bueno, nada, consejo un poco. Pues bueno, al final los jugadores profesionales son ellos y la verdad que para nosotros también es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, cuando quiera, así que estamos dispuestos, tanto Adri y Pablo como yo, a echar alguna partidita con ellos. A continuación nos presentamos a Leo, a Ascurro. Él, le conocéis cada uno de los perfiles, uno lo ha dicho de Pérez, Parque Sanco 22. Y Leo es a Ascurro y bueno, pues, Leo nos vas a representar en la plataforma de Xbox. Y además has llegado en streaming, como has podido aquí a la última hora. Pero lo importante es que estás aquí. Un poco cuéntanos qué se da el papel un poco en el que representarás al Leganer, ¿no? En esta plataforma. Vale, bueno, pues yo en primer lugar agradezco mucho al Tantacruz como al Tantacruz, la oportunidad de ellos que nos habéis dado. Y bueno, nos logramos con mucha ilusión, con muchas ganas. Y sobre todo es un orgullo, la verdad, representar al Leganese en el mundo virtual. Y tanto por mi parte como por parte de todo mi equipo, pues, trabajar a 110x100 para intentar dejar al Lega lo más alto posible la cámara. Adri, ¿algún consejo? No sé, ¿tú qué tanto mueves en el mundo? No, el consejo no. Primero sorprendido, ¿no? Como he estado hablando con ellos fuera y también pues esa compenetración, esa dedicación que le echan, las horas que le dedican. Aparte de que también han dicho por eso que también es una especie de hobby, de ilusión, porque aparte ellos tienen sus respectivos trabajos. Entonces, pues, yo te digo, nosotros estamos ilusionados, intentamos seguirlo cuando podamos los partidos y esperemos que compitan bien y que queden lo más alto posible. Bueno, y por último tenemos a Carlos, a Morrull, que, bueno, es el que nos va a presentar en la PlayStation, que yo creo que es la plataforma quizás en la que más gente juegue, ¿no? Al FIFA y es donde más ojos estarán mirando, yo creo, así que no sé qué tal llevarás esa presión. Y lo primero que voy a hacer es al Club Deportivo Leganés y algo que nos van a poder confiar a nosotros, eso es lo primero. Y queremos estar al equipo y te hago mucha ilusión. Y es una cosa que digo, que es el último club es porque ha parecido y un dicho, que los últimos serán los primeros. Y eso lo intentaremos vosotros. Y básicamente lo que han dicho aquí mis compañeros, o sea, ya el equipo que tenemos los conocemos, intentaremos competir bien, dejar el nombre alto. Y disfrutar de esto en la cuestión que me han dado. Y mucho, con una mucha magia de pica. Eso de ser los últimos y acabar siendo los primeros, también Pablo, sé un poco de ello porque el año pasado estamos en segunda, estamos en primera. Y también entre otras cosas por ese gol que marcas en Anduba. ¿Qué le puedes decir al compañero que va a estar ahí con la Play? Además, ¿dónde movéis vosotros principalmente con la Play? Sí, hombre, consejos, obviamente pocos le podemos dar. Pero bueno, sí que, bueno, os veo con mucha ilusión. Seguro que dejarán el nombre del Leganés en lo más alto. Y bueno, yo por lo menos, Rubén y Adri, pues estaremos pendientes de ellos. Y viendo un poco los partidos, a ver si nosotros aprendemos algo también. Y nada, dejarle la mejor de las suertes. Y ojalá, lo que decimos todos, que puedan acabar lo más arriba posible. Sí, yo una pregunta para Rubén, Adrián y eso también. Si cuando jugáis con el Leganés en la Play, os alineáis vosotros en la alineación como hace Garitano o necesitáis a otro compañero. Yo hago como delantero. Ya que no me ha metido un gol, por lo menos de otro. Nada, sí, bueno, normalmente cuando... Yo cuando puedo pendientes siempre coge a los mejores puntos en bienes. Y sí, normalmente sí me suelo poner. Aunque la segunda parte me suelo... Sí, no, yo también, no, me suelo poner, pero el tema de la coña, ¿no? Para ver cómo va, me pongo el patio, ¿no? Para manejar un poquillo, pero sí, también me suelo. Sí, más o menos también, un poco como Rubén, pongo los de la puntuación. Y después me gustan mucho que sean rápidos y miro la velocidad de esas. Yo pongo los más rápidos por la banda y uno grande delantero y hacen entrar todos para aquí. Aquí, aquí ahora. Estamos en ruedadero con los vientos de esta gran ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!